Gracias, Presidenta. Quiero en primer lugar mostrar el pleno apoyo del Grupo Parlamentario de Izquierda Plural con los miles y miles de hombres y de mujeres que en este momento, a pesar de que este Congreso de los Diputados y Diputadas está reunido están en la calle en una huelga general de la enseñanza en nuestro país. Nuestro pleno apoyo con todos ellos y con todas ellas. Gracias.